Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Hasta aquí se acaba Cométela bebé porque te molestó bebé Él lo quería Ándale El abuelo y baila de todo Yo baila de todo Yo baila de todo Como éxito es la bebé Tú eres un zombie bebé Mira bebé Es un psico Que ni siquiera está Ni siquiera enseñan los comillitos Déjala que lo agarre ¿Me lo muerdas? No le hace nada Yo se queda así como que ya no va a agarrar nada Mira, me mando a agarrar un poquito ¿Va, lo van a ver? ¿Por qué le voy a saludar a mi bebé? Dice que quiere paz 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 y armonía en todo el mundo Ahora, ahora ya lo agarró Está muy joquita bebé Gracias por ver el video